Hola, muy buenas, soy Pedritu Z. Como sabéis, yo soy un amante casi obsesivo del cine. Es casi como mi segunda novia. Es enfermizo. Ha sido increíble. Tres horas, pues he hecho aguantar. Y bueno, como no podía ser menos, pues me gusta disfrutar del cine en casa como si estuviera realmente en mi propio cine. Pues utilizando mi proyector, Full HD. También pues utilizando mi disco duro externo, aunque le toca ya jubilarse. Y también pues utilizando un home cinema, que sería una sala de cine en casa si no tuvieras tu propio home cinema. No lo vas a escuchar con los cascos. El día que me regalaron el Amazon Fire Stick, era increíble. En un mismo cacharro todas las plataformas de streaming que me gustan. No lo dudé. Fui directamente a enchufarlo al proyector. Vaya chasco cuando me di cuenta de que no había manera de meterle el cable de audio óptico al Amazon Fire Stick. ¿Qué clase sala de cine sería si pudiendo ver todas las películas de los catálogos de Netflix y HBO de todos los que se me ocurran? No lo sé. ¿Cómo lo iba a escuchar? ¿Con un altavoz de mierda? No. Es que ni siquiera tenía para el altavoz de mierda. Si vosotros estáis en la misma situación que yo, que tenéis un Amazon Fire Stick y tenéis ya sea una sala de cine o simplemente un home cinema con el que aprovechar el sonido en estas películas y con este aparato, os traigo la solución. Pues nada, aquí tenemos un extractor de audio y HDMI. De HDMI a audio. Converter, ¿eh? Como pone. Vemos que tiene una entrada de HDMI y una entrada de corriente. Y por el otro lado, pues tenemos su respectiva salida de HDMI, que va al proyector y su respectiva salida de audio óptico, que es el problema que he solucionado. Ahí está, hay un jack también, pero no vale para una puta mierda si lo que queremos es un home cinema. Bueno, ahora ya con el Amazon Fire Stick aquí al lado, buscamos la entrada de HDMI, la que pone IN, por donde entrará el vídeo que... de donde queramos sacarlo, ¿no? Yo en este caso es del Fire Stick, ¿no? Que sirve para otros cacharros que puedan no tener salida. Y nada, enchufamos el Amazon Fire Stick porque a mí me gusta desconectar todas las cosas de la corriente y vemos que se enciende ya una lucecita mágica. No os equivoquéis, esto necesita una entrada de corriente porque si no lo más probable es que tarden los altavoces, aunque funcional funciona, ¿vale? Pero nada, ahora, pues nada, tanteamos un poquito el terreno porque como soy un poco cazurro siempre pongo las conexiones al revés, ahí, creo que he sido listo. Nada, una vez enchufado, conectamos, bueno, le damos al ping que ponga 5.1. Acordaos de darle al cacharrito del 5.1 porque si estáis intentando obtener sonido 5.1 de vuestro contenido, es importante tenerlo, si no se lo sacará audio en estéreo. Vale, ahora cogemos lo que es la salida, digamos que el mío, esto va al proyector, ¿vale? Lo enchufamos ahí, está entrado suave, como me gusta cuando entra suave. Y suscríbete. Otro cable de audio óptico, que bueno, como siempre, pues al principio cuesta entrar, no porque no encaje, sino que es que sabéis que a veces se necesita ayuda para que entre. Y nada, una vez entra ya gozada, ya está todo hecho. Ha sido fácil y sencillo y este cacharro soluciona la vida, hay que tener en cuenta de que la entrada entre por in y la salida salga por out. Y ya está, que esté todo enchufado. Es de metal, es resistente, ya el mío ya se ha llevado castellazo y mírame, qué feliz, con la cara de tonto que llevo. Aquí abajo en la descripción os dejaré un enlace a Amazon para poder conseguirlo. Tanto el separador de líneas como los cables que hagan falta, o sea, es decir, necesitarás un HDMI extra. Porque entrará uno y saldrá otro. Además, bueno, necesitarás el cable de fibra óptica de audio óptico, que si no lo tienes, pues también te dejo un enlace. Y nada, decir que si compráis en Amazon a través de mis enlaces, pues me estaréis apoyando. Y si os he ayudado, si vosotros me ayudáis a mí, pues Criscopuo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Crisprotuo? Pues nada, muchas gracias por haber entrado a este vídeo. Espero que os haya sido de ayuda. Es decir que a mí, pues me resultó un poco frustrante. No podéis tener el 5.1 con el Fire Stick, pero ya habéis visto que aquí hay soluciones para todo. También, pues os dejo, os invito a que en la caja de comentarios, pues preguntéis qué es lo que os gustaría saber o qué es lo que no lográis hacer con Fire Stick. Y intentaré hacer algún vídeo explicándolo, ya sea de Fire Stick o de cualquier otra tecnología, porque, bueno, aparte de tener algo enfermizo con el cine, pues también me gusta la tecnología. Sayonara, babies.